Porque pueden salir bárbaros, o pueden hacer cualquier cosa, recupera Paredes, Paredes que toca arriba, va para Martínez, Martínez para Paredes, pelota para Martínez, habilitado está, lo tiene Martínez, tiró el gol! 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 Argentino Lautaro Martínez, una pelota puesta bárbara para Martínez, pisó el área, miró y definió arriba contra la derecha del arquero, a los seis minutos del alargue, en el segundo chico, pasa a ganar Argentina, Lautaro Martínez, Argentina, uno, Colombia a cero, trece a cero, si no lo sentís, no lo entendés, dos cosas, la primera, el pase de los Chelso para Lisandro Martínez es espectacular, de primera, solo poniéndole el pie a la pelota y lo deja mano a mano con el arquero, Lisandro define muy bien, como habitualmente, el goleador de la Copa América. Y lo otro, Argentina lo merece solo por personalidad y por cómo se plantó a un partido que le venía adverso, y por lo, por el contrario, lo flojo de Colombia, teniendo la oportunidad que tenía, realmente Argentina merece estar ganando. Y apareció el goleador de la Copa América y le apuntó a la cabeza a Camilo Vargas, que casi se la saca, pone en ventaja a la Argentina, lo grita con los hinchas, salta a la estática, se va a abrazar con Messi, lo gritan todos acá, gana Argentina. Quinto, él autaron la Copa América, el goleador de la Copa 29, con la selección. Y ahora sí, explotó en el estadio la hinchada en el celeste, los panduelitos al viento y al grito de Argentina. Argentina explotó el estadio, y los de camisetas amarillas quedaron sentados. Bueno, el árbitro camina, lo rodean los jugadores colombianos, el banco de suplentes de Argentina, está con Messi a la cabeza de pie, que ya abandonó aquella postura de tristeza, que durante todo el segundo tiempo lo fue acompañando, el Divo Martínez le dice al árbitro, ¿lo vas a terminar? No, acá tengo la pelota, dale vos tranquilo, hacé lo tuyo, y viene un colombiano como para sacarle la pelota y decirle, no, 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 el árbitro conversa con Mojica, va a poner la pelota para que saque, le dicen, tenés que ir a sacar. Dale, le dice el árbitro, no te vas a elegir, le dio la pelota y levantó los puños. Lo terminó, lo terminó, no, el tiempo sigue pasando, claro, los jugadores protestan, tratan, los colombianos de tener 10 segundos más, los argentinos de que esto ya termine, pero por ahora el árbitro no toma ninguna determinación, va a devolver la pelota el Divo Martínez cuando Klaus, no sé si lo, si están haciendo alguna revisión. Creo que estaban revisando lo que pidió Colombia, pero no me da la sensación en la repetición que haya nada, ¿eh? Por lo menos en lo que han mostrado, no da la sensación de que haya ninguna infracción, Santos Borré conversa con Klaus, Borja está allí, lo va a buscar al árbitro, los argentinos, ahí Borja lo va a buscar al árbitro, lo empuja Otamendi, vengan acá, les llama a sus compañeros como diciendo, vamos a presionar, a ver, que este lo quiera determinar. Y ahí el árbitro camina, Borré sigue hablando, Quintero se enoja, Borja vuelve a hablar, Martínez ahora con la mano extendida, espera que le den la pelota. El árbitro sigue hablando, no me dejan hacer el tiro libre, váyanse, dejen que saquen la pelota, así lo termino, le dice ahora al Divo Martínez. Y el Divo Martínez espera que el árbitro suelte el balón, ahí lo va a soltar y va a sacar a Argentina y se va a terminar. Y Argentina va a ser bicampeón de América, sumará 16 conquistas la selección argentina, está ganando 1 a 0, con gol de Lautaro Martínez, cuando teníamos 7 minutos del segundo tiempo de la largue, la pelota del Divo Martínez pasa a la mitad de la cancha y el árbitro lo termina. Y Argentina es otra vez campeón de América, es bicampeón de América, le ha ganado a Colombia con gol de Lautaro Martínez, 1 a 0, y se pone en lo más alto de la historia de la Copa América de Selecciones. Gracias por ver el video.